Brilla con poder, va el señor guerrero ninja, la multitud está electrificada, el señor guerrero ninja va a hacer su trabajo, este hombre ha afrontado una frustración terrible en esta primera etapa, se ha quedado sin tiempo, se ha salido del circuito, pero esta vez se acerca a su tarea con el cuidado de un maestro artesano, ahora está en el tronco colgante. La historia del guerrero ninja está entrelazada con la historia de este hombre, Katsumi Yamada avanza, bajo la luz brillante del día, tenemos a este fuerte y joven hombre de 43 años, es el señor guerrero ninja, aquí viene uno de sus grandes desafíos, el salto de araña, oh no, se cayó, el icono Katsumi Yamada ha caído.